Hola, bienvenidos a este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos para que usted esté informado de todo lo que ocurrió en las regiones durante esta semana. Bienvenidos. La Federación Nacional de Departamentos participó en la cumbre de diálogo social en Cartagena, convocada por el procurador Fernando Carrillo. Se definió la ruta de trabajo para fortalecer la democracia y garantizar el respeto de los derechos humanos. La Federación Nacional de Departamentos organizó el Foro RAP, Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero, con la participación de los gobernadores de Rizaralda, Caldas y Quindío, para consolidar el proceso de regionalización. Los gobernadores electos de Boyacá, Ramiro Barragán y de Sucre, Héctor Espinosa, recibieron de la mano del director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, la cartilla Pacto 2020, insumo para sus planes de gobierno. El gobernador y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, y el director ejecutivo, Carlos Camargo, instalaron en Bogotá el conversatorio de descentralización y asociatividad en Colombia. Se presentaron alcances de la misión de descentralización para llevar bienestar y desarrollo a los departamentos. En Santander se desarrolló el Comité Interinstitucional de Lucha Anticontrabando. Se entregó un balance positivo en la lucha contra el mercado negro de cigarrillos y licores. La Casa de Boyacá, Simona Amaya, abrió sus puertas en Bogotá. El gobernador y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, y el director ejecutivo, Carlos Camargo, estuvieron presentes en la inauguración. Colombia Líder resaltó y premió el trabajo de los gobernadores y alcaldes del país. Gracias por cumplirle a las regiones, el esfuerzo y compromiso durante cuatro años de gestión fue reconocido como los mejores. 551 comerciantes recibieron un reconocimiento especial por parte de la Policía Fiscal y Aduanera por su compromiso dentro de la Estrategia de Prevención Zonas de Comercio Legal. Además, se honró el trabajo de la Federación Nacional de Departamentos y su director, Carlos Camargo, por contribuir en la lucha contra el comercio ilícito de cigarrillos y licores en el territorio nacional. Y así llegamos al final de este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos en una próxima emisión.